Música Martes 13, no se case ni se embarque, pero quédese allí porque lo vamos a informar durante la próxima media hora de comunicación en todo lo que respecta a la información que se genera en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bienvenidos, gracias por estar allí. Vamos a compartir media hora informativa con mucha información que comenzamos a adelantar de esta manera. El próximo jueves se firmará el convenio entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y el CONICET. Hoy, ante el Consejo Superior, el rector Marcelo Ruiz confirmó que Roberto Salvareza, quien es titular de CONICET, brindará una conferencia abierta. 24 trabajos se presentaron desde la Universidad Local a la decimoquinta convocatoria a proyectos de extensión de la Secretaría de Políticas Universitarias. Música Más de 150 jóvenes del nivel medio de la educación han participado de Reafirmando Vocaciones en Ciencias Exactas. Esta ha sido una instancia de divulgación de las propuestas académicas que tiene la unidad académica mencionada. Música Universidad, Estado y Territorio. Ese fue el lema con el cual se lanzó la decimoquinta convocatoria a proyectos de extensión por parte de la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias. Una instancia ya habitual que se realita año a año y que pretende fortalecer los espacios de vinculación entre la universidad y la sociedad. Desde esta casa de estudios se han presentado 24 proyectos que tienen particularidades, amén de las temáticas que han abordado, lo que representa el trabajo conjunto entre los docentes de las cátedras, los alumnos, los becarios y también las organizaciones sociales. Precisamente esto ha sido destacado por quien es la titular de la Secretaría de Extensión de la Universidad, la profesora Silvina Baigorria. Estamos muy contentos, la aceptación ha sido muy buena. Se han presentado una totalidad de 24 proyectos, las distintas facultades han convocado a organizaciones sociales, recordemos que la convocatoria es del SPU, tras el vínculo entre las organizaciones sociales, instituciones, municipios, las cátedras o las áreas de la universidad y la misma Secretaría de Política. Así que bueno, estamos muy contentos, 24 proyectos que se distribuyen en áreas de potenciación de economía social, en las líneas de derechos humanos, que tienen que ver con la salud pública. Así que bueno, muy contentos por la respuesta. La evaluación de los proyectos la hace la misma Secretaría de Políticas Universitarias. Profesora, ¿cuál es la importancia de que 24 proyectos, un número importante, hayan sido presentados para trabajar con distintas organizaciones y en distintos lineamientos temáticos en relación con la comunidad? Es central, por un lado, para algunos grupos, Consolida, porque son grupos que vienen trabajando desde hace muchos años con algunos territorios, y en otros proyectos son organizaciones que por primera vez se comunican y hacen vinculación con las cátedras o áreas y presentan un proyecto de estas características. Capacitación. El 29 de este mes se realizará una jornada de actualización en Maní. Quienes deseen obtener más información pueden ingresar a la página web que aparece en pantalla. El 31 de agosto, 1 de septiembre, son los días indicados para la reunión de los estudiantes de comunicación en el marco de lo que será la reedición de un nuevo Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación que paralelamente se realiza al Encuentro Latinoamericano, que ya lleva su tercera edición. En este 2013 el escenario será Buenos Aires. Hay tres lugares alternativos. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la ex ESMA y también Tecnópolis. Todos esos lugares estarán poblados de los debates que van a llevar los estudiantes de comunicación de todo el país en el marco de estas propuestas que, reiteramos, ya es habitual. Franco Echeverri y Mariano Liobel son integrantes de la Federación Universitaria de Río Cuarto y nos comentan acerca de lo que será la participación del Gremio Estudiantil en este encuentro. En la organización del Encuentro de Comunicación, el onceavo a nivel nacional y tercero latinoamericano, venimos trabajando hace años ya en un colectivo organizador, que le llamamos, en el que están doce universidades que tienen carreras de comunicación. Va a ser, en principio, en la sede de constitución de las facultades sociales de la UBA. Después se va a estar trasladando a lo que es la ex ESMA, el centro cultural que se está trabajando con varias organizaciones ahí y Tecnópolis también. El enfoque que se le quiso dar, primero que nada, era discutir sobre currículas, es decir, aquellos contenidos que hoy por hoy no estaban contenidos dentro de las carreras de comunicación. Dado una desactualización de los planes de estudio que nosotros veníamos viendo en conjunto con las otras universidades que planteaban una misma realidad. Por ejemplo, para dar un caso, el plan de estudio de acá de Río Cuarto tiene más de catorce años de sin actualización y en catorce años han sucedido varios hechos que a la comunicación le afectan. Y principalmente queríamos dar esa discusión. Después se fueron anexando otro tipo de discusión y también ahí nos tiñó un poco la ley de medios, todo el debate por ese problema. Y además también en términos de políticas públicas, políticas de comunicación, de aunar visiones en todas las universidades con los mismos criterios. Y también para que el estudiante de comunicación pueda ver una lógica que va a exceder más allá de su facultad o su carrera o su universidad. Y pueda haber hoy por hoy un encuentro nacional de estudiantes de comunicación donde lo acapara a nivel país y también un encuentro latinoamericano donde no solamente tenga la visión de lo que sucede en su país, sino también en toda Latinoamérica, siendo consciente del proceso histórico que trasciende a este. Estamos en Universidad de Informa, como siempre. Muchas gracias por compartir este espacio junto a nosotros. Espacio que va a continuar, pero luego de esta pausa. Allá venimos. Y tal como lo decíamos ayer sobre el cierre de Universidad, Informa, el director de revista Sur, docente, periodista reconocido de Río Cuarto, Hernán Baca Narvaja, presentó formalmente esta mañana la oposición al fallo judicial condenatorio por la cobertura periodística y de investigación que ha realizado este periodista en el marco de su revista de lo que es el caso Nora Dalmazo. Fue esta mañana acompañado por una serie de personas, representantes de organizaciones, de los medios periodísticos, ante la Cámara Civil y Comercial. Decíamos, un numeroso grupo de personas se acercó a apoyar al docente universitario, al periodista Hernán Baca Narvaja, por esta sentencia, este fallo resolutorio que finalmente afecta, de alguna manera, la libertad de expresión porque se está precisamente condenando a quien lleva el mensaje, en un caso que todavía, paradójicamente, no tiene ningún tipo de resolución en esto de hallar la verdad. Vamos a compartir la palabra de Hernán Baca Narvaja, docente de esta Casa de Estudios, que conjuntamente con sus abogados se presentó esta mañana ante la Cámara Civil y Comercial. Tal como lo habíamos anunciado, apelando a esta sentencia arbitraria que no solamente condena a la revista El Sur y me condena a mí al desapoderamiento total de mi patrimonio, sino que además supone un gravísimo riesgo para el ejercicio de la profesión en la ciudad, en la provincia y el país, porque si esto quedara firme, sería un antecedente peligrosísimo para el ejercicio de la libertad de prensa. ¿La peligrosidad reside en la cuestión de las fuentes a consultar? ¿Cuáles son los aspectos? No, la peligrosidad reside en la arbitrariedad de una sentencia que es incongruente, incoherente y que no está fundada. A mí se me acusa como si yo graciosamente me hubiera metido en la vida privada de dos menores, desconociendo la implicancia política, institucional y social que tuvo el caso de Almazo. A mí se me está condenando por supuesto daño moral y tengo que indemnizar nada menos que al principal imputado que tuvo la causa, imputado por el Poder Judicial, no por la revista El Sur, y al principal donante del material genético que indica la presencia del presunto asesino en la escena del crimen y el cuerpo de la víctima. Es decir, es una sentencia que no resiste el menor análisis y que por eso estamos apelando. ¿No ha tenido en cuenta esta sentencia el contexto político, institucional y social también en el que se produjo el caso en su cobertura periodística? Esta sentencia no ha tenido en cuenta nada de lo que pasó. Si nosotros, si yo hubiera hecho lo que la jueza dice que tendría que haber hecho, que es informar con prudencia y recato, este caso se hubiera cerrado al poquito tiempo incriminando a un perejil, lo que salvó a Gastón Zárate de ser el condenado, elegido por el poder del caso Almaso, fue precisamente la reacción de los periodistas y la reacción de la sociedad que protagonizaron una marcha sin precedentes como fue el perejilazo. Si yo hubiera actuado como la jueza pretendía, hubiéramos sido simples voceros del poder de Daniel Lacazzi, de Marcelo Macarrón y de todo el ejército de abogados que pretendieron cerrar este caso todavía impune con un perejil. Y a esta altura, cuando ya se conoce el fallo, ¿cómo ves que se ha comportado el poder, los distintos actores del poder? Bueno, la verdad que supongo que hay muchos actores que están festejando, sobre todo en la corporación judicial, porque este fallo supone la liquidación de la revista El Sur, que todos los meses, desde hace 8 años, se ocupa no solo del caso Almaso, sino de todos los casos de corrupción en la justicia de Río Cuarto, el caso Sabén, el caso Flores, el caso Robledo. Nosotros desde la revista denunciamos a un juez que abusó de una menor que había sido obligada a prostituirse. Esa investigación periodística motivó el pedido de un jury de enjuiciamiento del fiscal general de la provincia. Ese pedido de jury duerme el sueño de los justos en la legislatura provincial. Es decir que la revista realmente es un incordio para un sector que está tratando de sacársela de encima a través de fallos de esta característica. Amén de su cuerpo de abogados, por supuesto de su familia, el periodista Hernán Baca Narvaja no estuvo solo en esta instancia y no lo estará a lo largo de este proceso judicial. También lo acompañan referentes de distintos medios de comunicación, como así también de gremios. Por caso, la titular de la asociación gremial docente de esta casa de estudios, Cecilia Sarov, estuvo acompañando esta presentación de apelación de Hernán Baca Narvaja y lo propio ha hecho Carlos Balduvino, quien es también titular del gremio CISPREN en la provincia de Córdoba. A ellos los consultamos respecto de esto en lo cual está inmiscuido este periodista, docente, universitario y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad. El motivo es porque estamos en contra de las injusticias y pedimos justicia. Acá lo que nosotros observamos es que el Poder Judicial se pone del lado de los poderosos y va contra la libertad de expresión, queriendo acallar a Hernán es ir en contra de la libertad de expresión. Por eso es que estamos acá, por eso pedimos justicia y además creo que esto, si de prosperar lo que a Hernán le están haciendo, va a ser una señal muy fuerte para el resto de los periodistas. Se está afectando directamente la libertad de expresión. La libertad de expresión, fundamentalmente. Principalmente estamos por eso, pero además también es un compañero docente, por eso también lo acompañamos, por eso también convocamos a estar acá, rodeándolo y presentándole nuestra solidaridad. Para el CISPREN es una oportunidad importante que celebre a la justicia de Río Cuarto de corregir un fallo en primera instancia que condena al trabajador de prensa Hernán Macanarvaja y fundamentalmente acompañar a un trabajador de prensa que con este fallo lo único que se buscó es cerrar la posibilidad de que la sociedad río cuartense y todo el sur de Córdoba tenga la posibilidad de publicar en un medio diferente a los tradicionales que existen. ¿Se afecta la libertad de expresión con esta medida? Sin lugar a dudas. Un trabajador de prensa, si lee bien este fallo, indudablemente en tareas de investigación o en hecho que tienen conmoción social, como es el caso que nos ocupa, crimen impune de Nora Dalmaso, deberá tener una sola consideración de fuente, que es la fuente oficial, en este caso la policía y la justicia, porque fue un crimen que sucedió en un barrio semisarrado de la ciudad de Río Cuarto. Y a 7 años de ese crimen aún no tenemos ni el móvil ni los culpables, indudablemente que la sociedad río cuartense, si no hubiese tenido la posibilidad de recibir la información de los distintos medios de comunicación, poco se hubiese conocido de lo que fue ese crimen. Reafirmamos con convicción desde este espacio el acompañamiento y también la solidaridad para con el colega periodista Hernán Baca Narvaja y también docente de esta casa de estudios. Es tiempo de compartir la pausa, estamos en esta jornada de martes 13 en la que está sesionando el Consejo Superior, precisamente será parte de lo que vamos a desglosar ya en el último tramo informativo de Universidad de Informa. Ya venimos. Reafirmando vocaciones. Así se ha llamado esta instancia de divulgación de las propuestas académicas que tiene la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra universidad. Fueron más de 150 los jóvenes que forman parte de los últimos años de los colegios públicos y privados de Río Cuarto y Región que han tomado parte precisamente de esta propuesta en la que se intenta esclarecer respecto de cuál es el alcance disciplinar que tienen cada una de las carreras, en este caso de la Facultad de Ciencias Exactas. El balance ha sido muy bueno, al menos así lo ha reseñado quien es decana de la Facultad de Ciencias Exactas, la doctora Rosa Catana. Pensando en que nuestras carreras, la mayoría son carreras experimentales, la idea de este proyecto fue que los chicos se pudieran acercar al laboratorio, al campo, a los distintos lugares donde se hacen las prácticas y poder conocer un poco más desde lo experimental de qué se tratan las disciplinas. Nos parecía que en el caso particular de nuestras carreras era necesario este tipo de actividades como complementaria de las jornadas Puertas Abiertas y otras actividades de divulgación de carreras. Así que una preocupación que uno siempre tiene es la deserción, sobre todo en primer año, y pensamos que si bien la deserción es multicausal, una de las causas es que los ingresantes a veces no tienen claro con qué se encuentran cuando vienen a la universidad. Entonces conocer un poquito más de adentro los departamentos y las prácticas experimentales nos parecía que puede incidir también en este tema. Fueron cuatro jornadas diferentes durante el mes de agosto, comenzaron el mes de junio, la primera, y después se desarrollaron una en julio y otras dos en agosto. Los chicos se inscribían desde las distintas escuelas, se inscribían las escuelas y decían la cantidad de chicos que venían y a qué disciplinas. Y en general, bueno, la opinión tanto de los chicos como de los docentes que los acompañaron es que fue muy positivo, en ese sentido, ¿no es cierto?, de conocer lo que se hace en la facultad. Arte y Discapacidad. El próximo viernes a las 18, en la sede del Gremio Docente, ubicado en Rivadavia y Las Heras, se presentará el libro Cuento con Agas. Será en el marco del sexto cuente temático de la Universidad Local. Decíamos hace algunos momentos, hoy es martes 13 y está sesionando el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que va a abordar algo más de 50 temas que se incluyen tanto en el orden del día como así también en su anexo. Pero hemos compartido, y lo haremos con ustedes también, parte del informe del rector Marcelo Ruiz en el que se ha confirmado finalmente que la firma del convenio marco entre esta Casa de Estudios y CONICET va a ser el próximo jueves, seguramente en horas de la tarde. Aprovechando la presencia en Río Cuarto del titular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el doctor Roberto Salvareza, precisamente este doctor en Química va a estar brindando una conferencia abierta sobre lo que representa la investigación científica en las universidades nacionales y esto por supuesto va de la mano con el debate que existe por estos días en la Universidad Nacional de Río Cuarto sobre este proyecto de reforma del sistema de ciencia y técnica que se está discutiendo en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Las actividades que va a concretar el titular de CONICET las confirma Marcelo Ruiz. Recordar que este jueves a las 15 horas, convocatoria al conjunto de toda la comunidad, la conferencia debate a cargo del presidente de CONICET, del doctor Salvareza, el día jueves a las 14 horas en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Conferencia que se inscribe, por un lado, en los procesos de articulación, firma del primer convenio en la historia entre esta universidad y CONICET, ya lo habíamos marcado anteriormente, pero centralmente se inscribe en un proceso de debate que retoma los debates que en esta universidad se vienen dando, intentamos fortalecerlos con la participación de otros actores de otras instituciones, y es un debate que tampoco está desligado de los informes que van a estar dados a continuación, que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con las políticas académicas, que tienen que ver con territorio, que tienen que ver con el fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto y el programa de desarrollo de los profesorados, que tiene que ver con la ampliación de la propuesta educativa al interior de esta propia universidad y el estado actual del secundario y la tecnicatura dirigida para el sector no docente, y que intentamos, al menos esta es mi perspectiva, inscribir los debates sobre la problemática de ciencia y tecnología y las mejores tradiciones del pensamiento crítico, que van, digo, desde Barsaski a Grimberg, que van desde Darcy Ribeiro a Sararietti, y que van desde Adorno y Marcuse hasta Enrique Martínez, digo, en esta amplia variedad de lo que implica, por un lado, ubicar a la ciencia y la tecnología como un proceso no neutral, como un proceso esencialmente político y por ende esencialmente cultural, como decía Amica Herrera, la tecnología es un producto de la cultura. Además del tratamiento, por supuesto, de todos los temas que se incluyen en el orden del día, también ha habido participación de integrantes de la conducción universitaria que, ante el cuerpo colegiado, han presentado líneas de acción de los trabajos que se desarrollan cada uno en sus áreas. Por ejemplo, han estado presentándose, quien es el titular del Observatorio de Derechos Humanos, el profesor Hernán Baca Narvaja, la flamante secretaria de Extensión de la Universidad de Río Cuarto, Silvina Baigorria, y también se han dado cuenta de los avances en torno a lo que representan los proyectos del secundario para trabajadores no docentes y también a los programas de fortalecimiento de los profesorados. Seguramente, de todo esto y mucho más que deje la sesión del Consejo Superior, estaremos ampliando en sucesivas emisiones, claro, de Universidad de Informa. Gracias a todos. El gusto de siempre de compartir esta media hora informativa. Esa es la intención, informarlos acerca de lo que es solo parte de la dinámica institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos estamos despidiendo con el agradecimiento de siempre. Mañana nos reencontramos con todas estas informaciones. Por supuesto, que tengan un excelente cierre de jornada. Gracias. Gracias.